Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru. Este es el episodio 64 de SaaS Product Chat. Volvemos esta semana a nuestro chat habitual para hablar en esta ocasión de los generadores de los sitios web estáticos. Veremos qué tenemos que tener en el entorno local o en el servidor donde vayas a generar este sitio web estático con la tecnología que te haga falta. Puede ser Node, puede ser Python, puede ser Ruby. Dependerá mucho del generador que elijas pero por ejemplo Gatsby que está basado en JavaScript puede funcionar y funciona de hecho concretamente con React. Tú puedes modificar los componentes y que vas pintando en React. Y bueno, también vamos a hablar de dos tópicos más hoy de Jamstack que en el fondo es una vuelta a las páginas estáticas con HTML, CSS y JavaScript pero con componentes dinámicos y también de Headless CMS que nos permite jugar con la administración pero olvidarnos del frontend, olvidarnos un poco del cliente y del navegador y no tener tampoco ninguna dependencia de ello. Así que todo esto en detalle, como siempre, con el co-host de Salesforce Chat, Claudio Corcio. Muy buenas, tío. Buenas, ¿cómo estás, Dani? Aquí estamos en Ciudad de México, un día lluvioso. Aquí desde casa, que ando con el pie aquí, medio con un desguince. Entonces, estoy aquí en el sofá. Hoy no toca estar en Stand-Up Desk. Pero bueno, sí, creo que muchas veces nos vemos en esta necesidad cuando estamos haciendo un producto y empezamos a sacar nuevas features. En un principio, pues montas una página como sea y le pones ahí el pricing y todo esto pero conforme vas creciendo, te ves en la necesidad de, muchas veces, inclusive para ya cuando tienes más allá de 100, 200 clientes que ya empiezas a identificar los cohorts y que tienes bien establecido tu funnel, ¿no? Es importante ya empezar a generar diferentes páginas, ¿no? Entonces, todas estas herramientas ayudan mucho para que puedas justamente hacer experimentos y de cierta manera lo que vas aprendiendo lo puedes ir aplicando, ¿no? Ya sea a la página, a la página, al homepage o simple y sencillamente para el experimento en sí, ¿no? Entonces, y ya hay también servicios y plataformas allá que ya ofrecen esto. Está Webflow, creo que es una bastante conocida, ¿no? Obviamente ya te monta todo, tú no tienes que hacer nada, tienes que pagar, obviamente, es un servicio, pero sí, creo que va a estar muy interesante el episodio de hoy, ¿no? Sí, de hecho, lo que comentas, Webflow, Netlify, Gatsby, ¿no? Ya son una solución realista todos estos generadores en el mercado para crear sitios rápidos, escalables. En el podcast ya hemos hablado de Gatsby, es un proyecto open source que se ha ido formalizando como empresa con el tiempo, pero nació como un proyecto de código abierto. Y lo bueno de generar un sitio web estático es que, bueno, pues se generan estos ficheros estáticos con lo cual el consumo de recursos es mucho menor que, por ejemplo, si utilizamos un CMS, vamos a llamar tradicional, como puede ser WordPress, como puede ser Joomla, que sí necesitan una base de datos, ¿no? Entonces, todos estos generadores tienen soporte para ficheros Markdown, que lo que hacen es guardar el contenido siguiendo sus reglas de formato y se colocan en una carpeta. Al ejecutar el comando que utilice ese generador, por ejemplo, en el caso de Gatsby, es Gatsby Build. Eso se va a volcar en una carpeta y crea el contenido final de tu web. Y la primera derivada de esto, o el primer beneficio, claramente es que se consumen muchos menos recursos que en el caso de un CMS, ¿no? Porque, como hemos dicho, no tienen que tirar de una base de datos. Y en el mercado ya es muy fácil encontrar estos servicios. Es fácil también alojarlo, este contenido, en una plataforma gratuita. En el caso de, por ejemplo, en mi caso tengo mi sitio web personal en GitHub Pages. Y Netlify también es un caso que suena mucho. ¿Y por qué los desarrolladores eligen este tipo de generadores? El display es mucho más barato y puede ser también un muy buen recurso para tener estos dominios de GitHub.io. Y, bueno, al final es muy importante decir que en el caso de Gatsby, por ejemplo, el origen de los datos no tiene por qué ser un fichero en Markdown. Por ejemplo, se pueden convertir los posts de un blog de WordPress en ficheros Markdown con un plugin que haga este trabajo, ¿no? Y luego tú puedes ejecutarlo con un comando de Jekyll en la consola para que se genere ese sitio web final. Parece un poco lío al principio, pero luego entiendes muy bien el beneficio de separar el origen de los datos del resultado final. Porque en sitios web pequeños, donde no se generan tanto volumen de contenido, es un muy buen aliado, ¿no? Un generador de sitio web estático, porque te centras en generar ese fichero estático y luego puedes hacer el despliegue en la nube. Sí, y el tema del mantenimiento, ¿no? O sea, al final creo que es como el plus, ¿no? O sea, realmente te estás centrando, es tu día a día, estás centrado en los productos, en los fichers, en los bugs, ¿no? Ya nadie quiere meterle mano a la página web, ¿no? O sea, del equipo, ¿no? Muy rara vez hay alguien que esté como emocionado por el tema de generar una página web, ¿no? Entonces, y obviamente el mantenimiento, ¿no? O sea, no tienes la base de datos, que tienes que estar, si hay releases que tienes que hacer actualizaciones, cosas así que te puedan exponer de cierta manera. Espero tengan la buena práctica de no tener su servidor web con los otros servicios de producto, pero muchas veces cuando uno apenas está arrancando tienes todo en un solo sitio, ¿no? Entonces, creo que el mantenimiento es el gran plus y que muchas veces esto puedes entrenar, tener a un intern haciéndolo o alguien con poca experiencia de desarrollo puede estarle metiendo mano a eso, ¿no? Entonces, este, eso es para mí uno de los grandes beneficios, ¿no? Sí, otro beneficio, Clau, que veo así rápido es que hilando con lo que mencionas es, por ejemplo, que estos generadores ofrecen soporte para progressive web applications, ¿no? Que sabéis ya que tu web con este progressive web applications de Google es más amistosa para el buscador y es más fácil de consumir desde el móvil. Aunque es verdad que puede tener algunos inconvenientes, por ejemplo, no es habitual tener un sitio con autentificación o autenticación de usuarios cuando se genera de forma estática, aunque se puede hacer con JavaScript, pero es un poco lío por lo que he visto y, bueno, al final tienes que buscar a veces servicios de terceros, ¿no? Los formularios, por ejemplo, dentro de tu sitio web estático, bueno, pues suelen tener un proceso dentro del servidor para hacer el envío y, bueno, a veces tenemos que buscar la manera de resolverlo, que no es muy sencillo, ¿no? En un sitio web estático, a veces se puede hacer con PHP, pero normalmente también tenemos que buscar sitios de terceros para generar un formulario, ¿no? Sí, o sea, Typeformat ha tenido mucho éxito en ese sentido, ¿no? O sea, realmente, o sea, ya creo que está como el unbundling de todo, ¿no? Ya, si necesitas meter un tema de un calendario, metes Calendly, ¿no? O sea, y creo que ya el tema de tener una página web no requiere mucho de la mano de un desarrollador, sino ya todos son servicios que puedes hacer un poquito plug and pray, pero sobre todo, sí, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, al final lo que buscas es una plataforma que te permita ir agregando servicios conforme lo necesites sin que te agregue más complejidad en tu día a día, ¿no? O sea, que sea algo, como tú decías, y es ya el que sea crawlable, ¿no? Ya te lo ofrecen el servicio, que si quieres formas, puedes agregar un Typeform, que si quieres un bot, puedes agregar un intercom o lo que sea, ¿no? Comentarios, sí. Con discos, por ejemplo. Así es, con discos. Entonces, esas son las ventajas que estamos viendo, ¿no? Pero también el tema es si tienes sus desventajas, ¿no? Sí. Al final, dependes de servicios de terceros, ¿no? Y su disponibilidad. Generalmente va de la mano de Amazon Web Services, ¿no? Entonces, si a AWS le ocurre tener una hora de hecho ese día, pues posiblemente, o Cloudflare, posiblemente tengas una bronca, ¿no? O sea, vayas a estar ahí, vayas a tener ahí un tema. Entonces, creo que eso es algo que va implícito, ¿no? Y la mayoría, la mayoría de los sitios corren sobre AWS, o Azure, o DigitalOcean, como le quieran llamar a cualquiera de esas plataformas. Pero bueno, creo que, pues, corres eso, lo pones en la balanza y corres el riesgo, ¿no? Y ya depende de qué tanta necesidad para una startup, para alguien que está lanzando un proyecto, pues generalmente es un riesgo que es tolerable, ¿no? Sí. Hay que tenerlo en cuenta. Al final, en el CMS lo tienes todo incorporado y en los generadores de sitios web estáticos es más un do-it-yourself, pero es cierto que para aplicaciones más grandes hay que verles el sentido, ¿no? O sea, al final tiene mucho sentido, por ejemplo, lo que está haciendo Readme para documentación. Es una muy buena práctica, ¿no? Tener documentación interactiva, tener un sitio web estático por el que al final la documentación se va iterando, se va cambiando, pero no deja de ser documentación, tienes un sitio más o menos estructurado, cambia con el tiempo, pero no se vuelve enorme, enorme. Entonces, bueno, pues en este caso creo que cabe verle sentido aquí a Readme. Algún día tengo que escribir de lo mucho que me gusta Hugo, ¿no? O sea, es un generador de sitios web estáticos, ¿no? No hay nada más fácil hoy, creo, para hacerse un sitio personal a coste cero como Hugo. Creo que no es un gusto personal además porque es muy rápida la velocidad de desarrollo, carga de la página, despliegue. Estás mucho más cerca, ¿no?, de las mejores puntuaciones de Lighthouse de Google en cuanto a accesibilidad, en cuanto a velocidad y sobre todo que es mucho más segura porque estamos ejecutando el código fuera del servidor, no tenemos que actualizar el CMS de turno, estamos, digamos, montando un sistema desacoplado y si lo tuyo básicamente es el frontend, por ejemplo, puedes centrarte en tu tarea y delegar el backend en otros, ¿no? Bueno, pero aquí lo que decías tú, ¿no? El inconveniente más que veo es que tienen muchas piezas diferentes y se vuelve algo complejo si no dominas muy bien esas herramientas y creo que son muchas ventajas, como he dicho, porque es muy escalable, pero, bueno, tenemos que ir eligiendo lo que vamos necesitando y esto a veces, si no tienes un dominio de la industria, de lo que existe o te lo recomiendan, es difícil saber por qué servicios de terceros los tirar, ¿no? Y, bueno, saltando ya, Klaus, si te parece al siguiente tema, el de Jamstack, vamos a ver de qué se trata, ¿no? El Jam, porque mucha gente pues ya la conoce, pero otros no, entonces habréis escuchado de Netlify, que es la empresa Core que está detrás de todo esto, del Jamstack, porque hacen todo el desarrollo comercial en torno a estas plataformas y en concreto, pues están muy enfocados en GitHub Pages, es una herramienta de marketing al final y Jamstack al final es una marca para definir una combinación entre JavaScript, API y Markdown, ¿no? En el fondo, como decía en la entrada, es una vuelta a las páginas estáticas con HTML, CSS y JavaScript, pero con una serie de componentes dinámicos. Entonces, es construir webs sencillas de forma más dinámica y mejorando todo el flujo de desarrollo. Y bueno, la primera herramienta que surgió fue Jekyll, que está escrita en Ruby, que genera pues un sitio completo con todos los estáticos, estos ficheros estáticos, hace esta combinación en una plantilla, por un lado, y tenemos también los ficheros por otro que generan este HTML, CSS y todas las demás imágenes que hayamos incorporado en el Markdown. Y con esto ya tendríamos un blog súper sencillo. Pero bueno, también se puede aprovechar toda la potencialidad, digamos, de las webs reactivas en las que el usuario trabaja siempre en el cliente, en el navegador. Puedes construir, por ejemplo, el JavaScript con Joey Query, con frameworks de JavaScript como Vanilla JS. Y aquí, Clau diría que es interesante no confundir los sitios web estáticos como Gatsby, por ejemplo, que está construido en JavaScript y que funciona con Node.js por detrás, si no me equivoco. Pero hay otros que están hechos en Go, en Python, en Ruby. hay una gama amplia de tecnología detrás. Y podemos conectar nuestro blog sencillo con todas las APIs disponibles en el mercado. Y además, esto es relevante porque cualquier API que nos provea contenido nos puede valer para esto. Entonces, Clau está cinco minutos fuera, me dice por el chat interno, así que voy a continuar yo hablando del Jam. Tenemos, como he dicho, muchas opciones diferentes para hacer despliegues sobre el hosting que tengamos contratado. Por ejemplo, GitLab tiene GitLab Pages y tiene una plantilla también para cada generador de sitios web estáticos. Esto es perfecto si tu contenido o plataforma está en un repositorio de Git de los que ofrece GitLab. Puedes hacer un Git Push, como habíamos dicho antes, del comando, por ejemplo, de Gatsby, Gatsby Build y todo se despliega en un dominio tuyo y con un certificado de seguridad. Lo mismo en Netlify. Puedes hacer todas las automatizaciones que quieras para que la web se renderice sola incluso con una planificación temporal. Y esto del lado de Jam Stack y luego del lado, por ejemplo, de los Headless CMS, para el que no esté muy familiarizado con esto, la idea del Headless CMS al final es que el CMS sirva para administrar el contenido en el backend que trae, por ejemplo, WordPress por defecto y podemos nosotros usar el Headless CMS para mostrar como queramos el frontend por la API. Al final, son unos gestores que te ofrece toda la potencia de un CMS exceptuando la parte del frontend, es decir, son agnósticos a cómo se presenta esta información en el cliente o en el navegador y eso sí, lo que hacen los Headless CMS es que te dejan servida a través de la API REST, a través de cualquier API que haya en el mercado que tengas disponible porque la web que se genera cuando lanzas ese build capturando el contenido del markdown o de la API de turno. Eso es cómo se genera la web dentro de un Headless CMS. ¿Y qué pasa cuando todo lo demás que te provee un CMS como los comentarios, el registro de usuario o un buscador? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues en un Headless CMS evidentemente no lo tenemos por defecto, pero podemos crear nuestros propios microservicios internamente o podemos, como hemos dicho antes, tirar de servicios de terceros. Pero bueno, vamos a continuar un poco hablando del Headless CMS. Ya veo que Clau está de vuelta. Clau, estoy hablando un poco del Headless CMS, del concepto de Jamstack, de los productos que han salido a partir de esta marca que combina API, JavaScript y Markdown. Sí, te estaba escuchando nomás estaba aquí viendo otras cosas. Sí, yo creo que parte importante o uno de los retos que han tenido la mayoría de los CMS es justamente contenido, pues es la plataforma, contenido y frontend, ¿no? O el UI, ¿no? O el diseño. Siempre ha sido una cabeza, un rompedero de cabeza, ¿no? Para aquellos que hayan trabajado con Joomla, ¿no? Con WordPress, con Drupal y todos estos saben a lo que me refiero, ¿no? Actualizaciones, ¿no? Cómo los plugins se rompen a cada rato, la necesidad de muchas veces contratar a un developer que se tenga que meter ahí a las entrañas de cada uno de estos CMS y empezar a hacer los cambios necesarios para que pueda cumplir con las expectativas de los usuarios, ¿no? Que están navegando por estas páginas web. Entonces, al hacer el headless, pues justamente tratas de no incrementar la complejidad porque sigue siendo complejo. Un CMS ama hacer algo sencillo. Mucha gente como que lo descarta y dice, no pasa nada, ¿no? O sea, como que no es tan importante. No es una plataforma compleja, pero todo lo contrario. Para mí son plataformas complejas, ¿no? Muchas veces que son como muy detallistas, ¿no? O sea, muy detallistas. A ciertos plugins no funcionan, ciertas integraciones solamente son compatibles con ciertas versiones, ¿no? Y un sinfín de ifs, ¿no? Entonces, sí, tiene sus buenas ventajas. Ha sido algo que se ha dado estos últimos años, ¿no? El tema del headless. Pero sí, pues como todo, ¿no? Tienes que saber qué es lo que tú necesitas, cómo te va a ayudar el headless, el CMS. Y sobre todo, porque muchas veces estos van de la mano con una plataforma de e-commerce, ¿no? O sea, esa generalmente es la razón que han surgido, ¿no? Donde quieres vas a estar generando contenidos, vas a hacer linking a tu plataforma de e-commerce, quieres que eso sea simples y por ahí empieza un poquito esta necesidad del headless CMS, ¿no? Sí, además, los headless CMS, como el caso de Contentful, por ejemplo, bueno, te compro que los CMS tradicionales y tienen ya un modelo híbrido, entonces, porque seguramente algunos dicen, pero esto ya existe, ¿no? En muchos de los CMS tradicionales que yo uso. Bueno, esto se conoce como the couple CMS, que incluye una capa para servir el contenido a través de un API, pero la gran diferencia competitiva de los que son headless CMS puros es que nacieron de una forma no monolítica, es decir, con una estrategia desde el principio API first, ¿no? Y este modelo encaja muy bien con un modelo cloud, incluso ya se conocen como content as a service, que en otro episodio podremos hablar de ellos. Pero bueno, yo creo que ya para ir cerrando, algunas soluciones de headless CMS o Contentful, como ya he dicho, Graph CMS o Prismic IO, voy a dejar muchos recursos en este episodio en la biografía, en la descripción, porque sé que hay muchos conceptos y es mejor pararse, pero creo que ha sido una episodio muy interesante, hemos cubierto desde los generadores de sitios web estáticos, Hugo, Gatsby, etcétera, y luego Jamstack y el headless CMS, porque al final el CMS, hemos visto los sitios web estáticos, el CMS es donde lo queremos desplegar nosotros, ¿no? Y luego donde tenemos nuestro repositorio de Git, que ahí vamos a dar los permisos y lo vamos a poder desplegar todo. Entonces, si estás pensando en abrir un blog, la recomendación que puedes sacar de este episodio es, ¿por qué no intentarlo con un sitio, un generador de web estáticos con los inconvenientes que hemos dicho? Porque todo es gratis, pero hay que ser prudentes y seguramente habrá que hacer alguna inversión a lo largo del tiempo con sitios web, con servicios de terceros, pero, bueno, se está poniendo muy bueno el mercado y si por ejemplo quieres salir de Medium con la cantidad de limitaciones que está poniendo como el acceso, ¿no? Para muchos de los lectores con muros de pago, pues ya sabes, puedes tener aquí una solución. Sí, no, definitivamente se va a poner bastante al dente este espacio, ¿no? Con mucha gente saliéndose de Medium, ¿no? Y ya dándose cuenta que al final pues es una plataforma cerrada y empezó con una muy buena ideología, pero pues bueno, como todo, ¿no? Tienen que hacer dinero. No, muy bien, sí, déjanos sus comentarios. Hoy estuvo más enfocado a tema de contenidos, a tema de plataforma de contenidos, pero al final también es algo importante, ¿no? Dentro de un producto es el escaparate, ¿no? Es tu escaparate y es algo importante que tengas ahí pues algo que se vea vistoso, algo que tú puedes, que no te quite tiempo, algo que pueda escalar, algo que te permita también que te permitas que sea una herramienta de apoyo para tu funnel de adquisición y pues como siempre todo mundo va a hacer search de tu producto, tienes que aparecer ahí en Google, ¿no? Y después te van a ir a visitar, ¿no? Entonces la página web sigue siendo como la piedra angular de todo negocio online, ¿no? Entonces independientemente que estés en el App Store o no o estés en el Google Play creo que es parte importante y pues ahorita son unos y esta es una de muchas opciones que hay para que lo puedas escalar y que te quites un poquito ese todo de encima de hacer la página web, ¿no? Genial, Clau. Pues que te mejores y a todos nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, Dani. Que sea alegre por Barcelona. Adiós. Abrazo. Chao. Chao. Chao.